Ok, cuando escucho en el pito... No se vale tocar, solo empujarse para un lado, pero no para delante. Ok, ¿quién ayuda a llevar los cayucos al otro lado, o ellos mismos que los lleven? O levántenos ahí al puente y que los lleven por fuera, como sea. ¡Ay, hilo de pescador viejo! Ah, no, hambre, es como ni van a hilo. Se han dado en la bucana, en los manglares, agarrando cangrejos, pescado, mojarra. ¡Mira, Camila! ¡Ay, Camila, bájate para que avance, hija! ¡Ay, Camila! Mire, pues, no quería mojarse, por eso quería que le bajaran en la pasarela. ¡Ahora sí lo pasa corriendo! ¡Ay, Cataleya! ¡Ay, Cataleya! ¡Ahora sí corriendo! Ok, turno de gilo. ¡Dale vuelta! ¡Ah, ya puede, mucho tiempo! ¡Psss! ¡Psss! ¡Ya! Ok. ¿Quién es? ¿Chuleta de quién? ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Gay, paterna! ¡Sapo! ¡Dilocado! ¡Así va! ¡Sapo! ¡Vos estás acostumbrado a andar allá abajo! ¡Con canoa! ¡Para que sí, es pescador Esteban! ¡No, allá es mejor permanecer en tu lado! ¡Ah, es cierto! ¡Chuleta es viejo de andar en esto de cayucos! ¡Ajá! ¡Sapo! ¡No, a Chuleta mandaron! ¡Más adelante, más adelante! ¡Más adelante, si puede! ¡Ah, gracias! ¡Eso sí, que tiene espacio mucho! Ahí, ahí se puede hacer eso de cambiar porque Macumba habían mandado primero. No, es que Macumba yo vi que le dije ñabos y se vino con el remo, pero en realidad no lo había mandado, creo, gilo. ¿No lo había mandado? Que andaba buscando a... ¡Ay, si tu remo! ¡Sí, Julio fue quien agarró el remo, pero no lo había mandado, gilo. Ok. Ok, chico, sapo, sigo, ya. Vaya. Suelten ustedes ya, suelten, suelten, suelten. Suelten. ¡Sapo, eso! ¡Ah, sí, hombre! ¡Sapo! ¡Uy, uy, uy! Van a chocar. ¡Ay, ay, ay! Van a ver si toma ventaja. Vamos a ver, toma ventaja. Toma ventaja, chuleta, toma ventaja. ¡Uy! ¡Chocaron también! ¡Chocaron, chocaron! Se descontrola. Se descontrola. Celeste calmado, que ya tienen punto. Celeste calmado, tranquilo, tranquilo. ¡Y! ¡Ey! ¡Ey, le pide! ¡Solo uno iba a remar! ¡Eso, viejo! ¡Solo uno iba a remar! ¡Le pide! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tranquilo, no pasa nada! ¡Vamos! Bueno, sí pasa algo, pero no representa nada. ¡Ok! Esa es la gran cosa. Acá valen un punto nomás. Todavía faltan ocho más, no pasa nada. Digo siete. ¡Ok! Vean, equipo, los errores que pueden pasar si no se coordinan. Si no se coordinan, puede el que vaya adelante y no sabe perder el control. Allá tenían la ventaja de que el que sabía iba adelante, iba remando e iba dirigiendo. Así que tomen en consideración eso. Ok. O con...! No podía armar de arriba. No podía armar de arriba. Ok, entonces, punto celeste. ¡Caterina, rápido! ¡Ya! ¡Vamos, Katherine! desde la vuelta y al sapo nadie lo quería y cae todos los puntos de edad pasa por que bien que no normal y cae todos los puntos le ha dado para más el diablo ha fallado punto que vergüenza la gordura o el amor por qué anda la mona aquí eso es que lo tiene sofocado mona no estamos una preñada hasta allá está para no interrumpirle aunque la cuca y el sapo el sapo que es pescador viejo y pey que es más viejo que pescador ok ya también chico ok ya también ya suelten las manos de atrás suelten suelten y y y y y y y y ¡Catering! ¡Punto Rosal! ¡Epa, tierna! No le dijeron a la Catering que no remaran. Es que ella iba desbalanceando y el sapo hicieron lo correcto porque solo iba remando. Y la Catering sentí que le perdía el control a Pei y por eso se iba en la punta. ¿Cabal? ¡Ok! Toma la ventaja los Rosas 2 a 1. Miren, la Melissa solo iba de adorno, como que era de carroza. Es que yo escuché que el diablo le dije, vos no hagas nada, ¿verdad que le dijo? Pero yo creo que Pasterna le dijo que sí, remaran. Y el que no sabe va a descontrolar al que sabe. Porque siempre tiene fuerza, aunque sea mujer en el agua, tiene fuerza. Ok. Ese punto de Pei es crucial, porque Pei es pescador viejo. Y el medicano es pescador, no es pescador viejo. Un beso. ¡Un beso! ¡Sabaje! ¡G— Julio, Julio, venga Ok Rosa, Rosa, Rosa Listo Los de adelante si no van a remar mejor lleven parado el remo Parado, así, que no estorben nada Así parado entre las piernas, hija Entre las piernas parado Así, así Ok ¿Listos? Suelte, suelte Suelte, suelte Suelte, suelte La Kaysi está desbalanceando ¡Punto rosa! ¡Punto rosa! Y esto se pone 3 a 1 Si no me equivoco 3 a 1, sí 3 a 1 Ok, esto es de 8 parejas Así que el primero que logre completar 5 Prácticamente se lleva el punto Celestes Están abajo Concéntrese a quienes van a mandar Aseguren el punto Manden a los pescadores viejos Pescadora de mar No de río No de río Soy no de mar Por eso De río no de mar